Hola buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traemos el unboxing review y montaje de la fuente de alimentación Silenz Performance A Plus de 730W con certificación 80 Plus Bronze. Os dejamos en la descripción del vídeo el link del review en nuestra web y el link para poder comprar el producto. Así que nada, si os interesa, quedaros un ratillo conmigo y ahora seguimos con ello. Aquí tenemos la caja, abrimos la caja, primero vemos el papel de las instrucciones, a continuación vemos el cable de corriente, 4 tornillos y por último vemos la fuente de alimentación. Podéis ver que la fuente de alimentación cuenta con un ventilador de color rojo y en un lado tiene grabado la marca Silenz. Ahora damos un vistazo rápido a los cables que tiene esta fuente de alimentación. Por último os dejo a cámara rápida con el montaje de esta fuente de alimentación en nuestro equipo. Conclusión, si quieres una fuente de alimentación de 730W que cuente con certificación 80 Plus Bronze y tenga 4 conexiones de corriente PCI Express de 6 u 8 pines, la fuente de alimentación Silenz Performance a Plus de 730W es una buena opción a un buen precio. Os recuerdo que el link para poder comprarlo y del review de nuestra web los tenéis en la descripción del vídeo. Así que nada, eso ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado olvido darle like y suscribiros. Gracias.